Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este... Sí, traigo el look del video pasado. O no sé, si primero voy a poner este video o luego el otro. No sé, pero traigo el mismo look que hice en la reseña de mi CC Cream. Que aquí la tengo. Este, pero ahora es diferente, es como que un tag. Es el, ¿qué traigo en mi bolsa? O, what's in my purse. Me puse la cámara más lejos para que se alcance a mirar mejor. Bueno, este es el, what's in my purse, o, ¿qué traigo en mi bolsa? Bueno, el tag, este, la verdad que a mí sí me hacen interesantes. Ahora me espejo. Este, los videos esos, este... Porque ahí echamos a ver que todas las mujeres somos iguales al tiempo de qué le echamos a nuestra bolsa. Yo creo que muchas cosas de que yo ahorita voy a sacar, este, estoy segura que yo creo que al 95% de las mujeres les pasa y traen yo creo que lo mismo que yo voy a traer en mi bolsa. Este, entonces sí, por eso se los quise. Primero vamos a empezar con mi bolsa que traigo, esta ya la tengo como de hace un año, ya, como poquito más de un año, un año y un mes. La he traído, yo creo que desde entonces, mi esposo me la regaló para mi cumpleaños, este, entonces, ya, desde entonces la traigo. Yo creo que no soy muy así como que, cambio bolsa cada rato, ni como que me pongo unos zapatos blancos o una blusa blanca y tengo que traer la bolsa de ese color. Para nada, yo creo que para mí una bolsa negra y una bolsa como café, ¿veis? Eso es totalmente suficiente. Entonces, por eso cuando compro bolsas, siempre compro de marcas más homenillos, como esta es de Michael Kors. Porque no compro así como que muy seguido, la verdad, no, al menos de que compre como las carteritas así, las chiquitas, sí las compro como en Target o en el Ross o así. Este, pero las que son así como, como más grandecitas o como que las voy a usar más, este, sí las trato de comprar así de marquitas más buenas, más o menos, para que me duren pues más tiempo. Porque de que agarro una, la agarro y ya no la quiero. Pues si les interesa mirar lo que traigo en mi bolsa, las... no echo el chamuco ahí en mi bolsa nada más porque no se deja agarrar. Y tampoco lo quiero agarrar, tampoco me interesa mucho. Bueno, pues si les interesa saber qué traigo en mi bolsa, se los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego. Ok, pues como les dije, esta es mi bolsa. Y, uh, reguero y medio. Este, tiene una bolsa aquí, se mira, esta bolsita. Y luego tiene dos bolsitas chiquitas más acá. Y luego tiene de este lado, tiene, se mira, otras dos bolsitas. Y vamos a ver qué hay. Voy a empezar primero con lo, o sea, como lo más grande, no con las bolsitas chiquitas. Ay Dios. Y primero, este, voy a sacar mi, mi cartera, que es esta Coach. Que esa la tengo yo creo que hace como seis años. No. Más o menos como, iba a bautizar yo a Andrea. Como cuatro años, más o menos tengo con esa cartera. Como les dije, digo, dije, este, no soy así como que muy bien de andar cambiando. Este también es de Coach. También creo que pagué como 100 dólares por ella. La compré en una outlet, entonces no fue como que tan carísima. Pero como les digo, o sea, no soy como que andar cambiando, este, bolsas, mucho menos carteras. Con que me guardan mis cosas, está bien. Ahí traigo un poquito de dinero en efectivo. Ok, casi no, no traigo casi nunca nada de dinero en efectivo. Así es que traigo puras tarjetas de crédito. Así es que si un día piensan asaltarme, pierden su tiempo porque nada más traigo tarjetas y son de crédito. O sea, que mi dinero no me lo van a poder sacar. Eso es, perdón. Ok, también recibos. Traigo muchos recibos. Dinero no traigo, pero recibo sí. Este, este es de Ulta. Ya, este es de Ulta. Que fui a regresar, ya fui a regresar un blush de Stila, que no me gustó. Le traigo el recibo cuando lo compré y cuando lo regresé. Este, aquí traigo otro recibo y este es de Marshalls. Este es de, ¿qué compré? Ah, le compré unos zapatos a mi niño y me pasó. Le compré los zapatos a mi niño, pero yo agarré la caja porque ya ahí en Marshalls tienen como en cajas. Este, yo agarré la caja y busqué la caja del size o de la talla que era y andaba buscando el 1. Entonces, ya agarré el que estaba así arriba, como el del mostrador. Lo agarré y yo dije, ok, es 1. Y luego busqué la caja y dice 1, entonces lo eché ahí. Pero cuando llegué a la casa, no me había fijado ni los cajeros se fijaron. Uno era size 1 y el otro era size 2. Nada que ver. Ok, entonces fui a regresarlo, aquí tengo el recibo. Y ya no los tenía en esos zapatos, entonces lo regresé completamente porque, pues, ya no podía encontrar el par y no me los iba a traer así otra vez, obviamente. Este, también traigo otro recibo. Este es del Hobby Lobby, que compré unas flores, creo que es la flor azteca, creo que se llama. Este, sí que estaban en oferta, entonces compré, me hice un ramito. Traigo una liga, un chongo, una diadema de mi niña. Desodorante, que obviamente no debe de faltar. Y este es del Dove, este es Gold Fresh. Ya, traigo una crema para las manos, que también nunca debe de faltar. Que esta es de Victoria's Secret. Que, por cierto, necesito un poquito de crema en mis manos. Huele, ah, huele bien rico. Este, traigo otra loción. Como les digo, no debe de faltar, pero a veces traigo hasta dos. Entonces, por si se me pierde uno, no lo encuentro. Traigo unas, como calcomanías. Que fue el día de San Valentín, y fue la fiesta de la escuela de mi niño, de San Valentín. Este, y tenía que dar tarjetitas, es que, estas tarjetitas para los niños de Spiderman, ya. Y tenían una paletita y eso, entonces. Y le sobraron, entonces me las dio, y para no dejarla en la troca, porque a mi esposo no le gusta que deje nada en la troca. Este, las eché en mi bolsa. Este, traigo una... Un empaque de una brocha que compré en Target, de Sonia Ocasio, pero la brocha no está. No más está el empaque. Ah, ah, qué bonito. Traigo, este, estas basura que es de la... Vanilla. Oh, este es de un café de Starbucks, esos los que venden en... Así como en... Creo que los venden en Walmart, Target. Yo los compré en la chibi, pero vienen como en botecitos así. Y a los estaba tomando en la camioneta, este, y como lo despe en la camioneta, y como les digo, a mi esposo no le gusta que deje nada de basura en la camioneta, así que lo tengo que echar en mi bolsa. Traigo un paquete de chicles. Sin chicles. Obviamente. Obviamente. Traigo un botecito de pastillas, por eso de los dolores femeninos y de los dolores de cabeza que por ahí, quedando uno en la calle, de repente salen. Traigo estas pastillas. Este, y traigo este spray de Victoria's Secret también. Este es... Y este es... No sé qué olor sea, ni nada. No dice. Pero tiene un olor como color... Como color, como sabor a piña. No sé, me gusta. Ah, ya. Tiene como olorcito a piña, entonces ya está padre. Este, y traigo mis llaves. Obviamente traigo las llaves de mi carro, que choqué hace como un año. Ya no tengo el carro, pero sigo trayendo la llave. Traigo mi tarjetita de Rewards, de American Eagle. Traigo las llaves de mi casa, la de la puerta de enfrente y la de atrás. Traigo la llave de mi correo. Traigo una llavecita del Santo Toribio. No sé, si alguien conoce o ha escuchado el Santo Toribio. Milagrísimo. Oye tú. Milagrosísimo. Sí, sí, sí. Ese mi hermana me la trajo de México. Aquí está el Santo Toribio y acá trae el divino niño. Y ya, eso es lo que traigo en mis llaves. Y no tengo carro nuevo, por eso no traigo otras llaves. Ok, luego traigo este gloss. Que lo andaba buscando, por cierto. Que es el que siempre uso. Que es el nude de Durac Cosmetics. Ya lo encontré. Traigo una liga. Obviamente. Y traigo... Cambio. Mucho cambio y mucha basura. Ok, traigo como coras y pennies y así. Y más basura. Mucha basura. Ok, eso sería todo aquí en la bolsa. Ahora voy a hacer con las bolsitas. Y en una de las bolsitas... A ver. Ok. Traigo este delineador para los ojos. Que es de Wet n Wild. Que lo acabo de comprar y no sé qué es ahí. Como en un azul. Y luego traigo este de... VH Cosmetics. La delineador de los labios. Luego traigo toallitas que... También nunca deben de faltar porque cualquier cosa... Este, traigo... Aquí está mi labial. Traigo el de labial de MAC. De Angel. Que también nos ha de untar. Ay, ay, ay. Pues traigo aquí. Traigo una muestra de un perfumito de... De Juicy Cature. Cature, ¿cómo se diga? Que ya no tiene... Me lo mandaron de Ulta. Pero lo quise dejar aquí porque... Quería buscar el tamaño grande. Pero... No sé ni cuál es. Ok. Ahora en la bolsita esta. De la que trae el cierre. Traigo... Otra toallilla. Traigo mi iluminador. Uy, que ya no sé hablar. Mi iluminador de... De Balm. Que necesito comprar otro porque siempre traigo uno en mi bolsa. Y... Lo quiero también encontrar aquí. Y traer otro en mi bolsa. Entonces tengo que encontrarme otro. O comprarme otro más bien. Este, y traigo... Mucho cambio. Se lo voy a regresar. Y... En las bolsas de acá. En estas de acá. Está bien sucia. La tengo que lavar o limpiar o lo que sea. No, en esta no traigo nada. Nada más un... Que es un peli. Quebrada yo. Y en esta otra traigo... La brocha que les dije que... Había comprado de Sonia Cashop. Que es para... Como para difuminar. Y esta es la número... 109. Esta la tengo que lavar. Y traigo la tarjeta de la bolsa de Marco Kors. Siempre las dejo... Por cualquier cosa. Siempre las dejo aquí. Y traigo... Un palito de paleta. Sin paleta, obviamente. Y traigo uno de estos Jumbo Pencils. Que son de... Como de labios. Este es de Nars. Ya. Este me lo dieron. Me dieron dos. En una cajita así. De disque regalo. Para mi cumpleaños. En... En el mes pasado. Y entonces... Lo traigo aquí en mi bolsa. Porque... No sé por qué. Porque lo traigo. Ya. Y eso sería todo. Ya. No traigo muchas cosas. O sea. Sí traigo muchas cosas. Pero... Yo sé que hay gente que trae más. Entonces... No voy a tirar dinero. Pero aquí está. Sí. Ya no traigo absolutamente nada. Bueno. Pues eso sería todo por el video de hoy. Como ven las cosas. Yo creo que comunes. Que siempre traemos todas las mujeres. Desde... Desodorantes. Perfumes. Lociones. Este... Recibos. Este... Y sin dinero. Muchos recibos. Pero sin nada de dinero. Este... Y yo creo que esos videos a mí se hacen súper interesantes. Porque también sirven para limpiar la bolsa. Porque yo sé que más que una. O más que... No nada más a mí me pasa. Este... Que siempre traemos... Nunca tenemos tiempo de limpiar la bolsa. Siempre le echamos más, más, más. O cuando vamos a cambiar de bolsa. Es cuando medio la limpiamos. Entonces este video está padrísimo. Porque también me sirvió para hacer un video. Y también me sirvió para limpiar mi bolsa. Bueno. Pues ojalá que les haya entretenido un poquito. Servido no creo. Porque no creo que nadie quiera aprender. Cómo traer este reguero en su bolsa. Este... Pero ojalá que les haya entretenido un poquito. Que sea. Este... ¿Qué más? Yo creo que eso sería todo. Este... Sí. Bueno. Pues no olviden suscribirse a mi canal. Este... Dejarme sus comentarios. En los comentarios. Obviamente. Este... No sé qué más. Este... No olviden suscribirse a mi canal. Este... Dejarme en los comentarios. Este... También ahí están mis redes sociales como Facebook. Y así se los voy a dejar en la caja de información. Este... Yo creo que sería todo por el video de hoy. Así es de que sin nada más que decir. Solamente que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.